... Retomamos el tema de Chuquisaca y Santa Cruz, un conflicto que se está viviendo por tema de límites... ...pero sobre todo por regalías. ¿Qué pasa con este tema a nivel económico? Está con nosotros el licenciado Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. Bienvenido, un placer tenerlo, viceministro. Buenas noches, Priscila, y un saludo cordial a toda la gentil audiencia del programa Todo a Pulmo. Por favor, viceministro, cuéntenos en datos, en cifras, ¿qué está pasando con ambos departamentos y estas regalías en conflicto? Bueno, un primer elemento que se tiene que comprender es de dónde nacen estas regalías. Hemos traído aquí un gráfico que nos ayuda a ilustrar precisamente cómo se definen. En primer lugar, lo que establece la norma es que las regalías corresponden a un 18% sobre el valor de producción. Se dividen de la siguiente manera, 11% para los departamentos productores, 1% para Benipando y 6% para el Tesoro General de la Nación. En el caso, por ejemplo, de Incahuasi, lo que corresponde es que conforme determine la norma, eso se tiene que ir a Santa Cruz, Huachuquizaca, según lo que se vaya a determinar a futuro. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido como antecedente inmediato? En noviembre del año pasado, del 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional establece la suspensión del pago de las regalías en tanto y en cuanto se realice un nuevo estudio sobre la base de la delimitación entre los departamentos conforme a la normativa vigente. Hago un paréntesis aquí, solo como dato y para que usted esté bien informado, la ley de límites entre Huachuquizaca y Santa Cruz ya fue promulgada. El presidente ya la promulgó el día lunes. Y segundo, el estudio ya se está haciendo, ya se ha firmado el contrato y en 10 días se tendría el nuevo estudio del campo Incahuasi. Cierro paréntesis, por favor. Exactamente. Entonces, eso es lo que manda una definición legal y técnica, que es, yo creo, el mejor camino para resolver esta situación. Y ambos eran establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional. Eran requisitos para poder descongelar las regalías. Exactamente. Y ahí hay que tener mucho cuidado respecto a la jerarquía normativa y el papel de las instituciones. No debemos olvidar que el Tribunal Constitucional es la máxima instancia en cuanto se refiere a la garantía de derechos y el control de constitucionalidad. Ahora, viceministro, yo voy a ejemplos más prácticos. Vamos a ver, Santa Cruz dice, nos están perjudicando. No podemos cumplir con muchos municipios ni muchas obras que ya habíamos comprometido con estas regalías que están congeladas. Bueno, ahí hay que tener primero un marco de qué significan estos ingresos. Y voy a precisar los datos tanto para lo que significa Chuquisaca como lo que significa Santa Cruz. A ver, en una perspectiva de más largo plazo, acá hemos traído un gráfico que nos permite ilustrar esto, ¿no? Bueno, entre 1994 y el año 2005, Chuquisaca recibió en forma acumulada 285 millones de bolivianos. Entre el 2006 y el 2017 recibe 3.051 millones de bolivianos. O sea, un incremento del 972%. ¿Por qué se da este incremento? Fundamentalmente por la nacionalización de los hidrocarburos que nos ha permitido este incremento. O sea, son recursos importantes que hasta el momento se han dado. ¿Qué pasa con el caso de Santa Cruz? ¿Cómo le ha ido a Santa Cruz en este tema? A Santa Cruz le ha ido también bastante bien. Entre 1994 y el año 2005 recibe 1.471 millones de bolivianos. Entre el año 2006 y 2017 recibe 6.855 millones de bolivianos. Es decir, un incremento del 366%. Es decir, ambos departamentos han tenido ingresos importantes respecto a lo que significa el tema de regalías hidrocarburíferas, ¿no? Solo para dar un ejemplo de lo que eso significa para el caso de Tarija, el año 2005 recibían 38 millones de bolivianos. El año pasado reciben 263 millones de bolivianos. Es decir, estamos hablando de recursos que son importantes y que se han logrado gracias a la nacionalización de los hidrocarburos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el caso de Santa Cruz? En el caso de Santa Cruz no debemos olvidar que no se trata de la única fuente de ingresos que tiene. Porque Santa Cruz o la gobernación recibe ingresos en términos de lo que es el impuesto directo a los hidrocarburos, recibe ingresos por lo que es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y también se beneficia por regalías minerales y forestales aparte de los recursos propios que tiene. Es decir, en estos momentos ambos departamentos cuentan con los ingresos suficientes para que puedan cubrir sus inversiones. Pero, viceministro, lo que sí es cierto también es que las regalías por el Campo Incahuasi ya estaban establecidas y ya estaban en un POA, no sé si es el término y usted me corrigió si me equivoco, para gastar en diferentes cosas. Entonces, es como que cuando te congelan las cuentas. O sea, yo tenía que pagar esto y esto y esto y ahora me han congelado mis cuentas. ¿Cómo pago eso si yo ya había comprometido ese dinero? Esa es más o menos la situación de Santa Cruz. Bueno, ahí es importante que se vayan entendiendo algunos elementos, ¿no? En primer lugar, las regalías que recibe Santa Cruz no sólo corresponden al Campo Incahuasi. Es decir... No depende de eso. Exclusivamente, sino tienen otros campos de los cuales también obtienen regalías. Y esos campos, naturalmente, están generando un flujo, ¿no? Sólo para que tengamos un orden de lo que significan los ingresos que se tienen programados y que están siguiendo su flujo. Para el año 2018, tenemos 118 millones de bolivianos correspondientes al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y tenemos programados 83 millones de bolivianos del IDH. Pero además, no debemos olvidar que Santa Cruz cuenta con saldos de caja y bancos que superan los 150 millones de bolivianos. ¿Cómo se administra desde el punto de vista presupuestario eso? Se lo hace bajo el principio de flexibilidad presupuestaria, que permite que se puedan hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para cumplir las obligaciones, en tanto y en cuanto se resuelva este tema, que estamos seguros que a la brevedad posible se va a resolver en virtud a que las instancias competentes establezcan los resultados acorde a la normativa legal y de acuerdo al estudio técnico que va a hacer la consultora para tal efecto. Ahora, en cifras sencillas, digamos que Santa Cruz recibía 100 mil bolivianos de las regalías, solo un ejemplo. Ahora están congeladas, hay un estudio. Digamos que el estudio no sale como había establecido la anterior vez y ahora tienen que dividir. ¿Qué hago si hoy había comprometido esos 100 mil bolivianos y ahora tengo que dividir con Chukisaca? En ese caso, ¿qué va a suceder? Bueno, hay una cuestión que ha ido ocurriendo en los últimos años, ¿no? Y nosotros el presupuesto lo hacemos a un determinado precio del petróleo. Para el caso del 2018, por ejemplo, hemos proyectado un precio de 45 dólares porque el presupuesto se lo hace de manera conservadora. Sin embargo, en lo que va del año, hemos tenido un precio por encima de los 60 dólares. Por otro lado, también los volúmenes de producción comparando lo que significa lo que hemos producido en este primer trimestre versus lo que se tenía en el anterior trimestre han aumentado. Entonces, hay un doble efecto de precios y de volúmenes que van a redundar en mayores ingresos respecto a lo que significa la proyección que se ha realizado. Entonces, en ese sentido, se van a contar no sólo con los recursos que corresponden a la programación inicial, sino lo que corresponde a estos adicionales que ya se los puede ver en perspectiva por el comportamiento del precio del petróleo. Viceministro, ahora, digamos que la cosa va avanzando, se descongelan las regalías, se le entrega, digamos, a Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz ya ha anunciado que va a pedir una... va a ser resarcido porque asegura que ellos han tenido daños con esto. Van a pedir que se pueda, de alguna forma, tener alguna compensación. ¿Eso se puede? El marco normativo presupuestario no prevé este tipo de situaciones, ¿no? Lo que, digamos, se establece, y el marco normativo en ese sentido es muy claro, es que se tiene que dar cumplimiento a la normativa vigente, ¿no? Reitero, de este... No hay resarcimiento de daños, digamos. No existe esa figura si tenemos una división que corresponde al 18%, 11% para lo que significa el departamento productor. Pero, además, no debemos olvidar que las instancias del nivel central lo que están haciendo es dar cumplimiento a la sentencia constitucional, ¿no es cierto? Ahí es importante ratificar el respeto a la institucionalidad legal que tenemos y, por lo tanto, lo que he hecho Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es simplemente dar cumplimiento a esta sentencia. Cuando se cumplan los requisitos y las instancias competentes resuelvan el tema de la distribución en el marco de esta sentencia constitucional, lo que se tiene que hacer es reactivar nuevamente las transferencias y proceder al desembolso de los recursos acumulados que, reitero, están en una cuenta especial mientras se define esta sentencia. Eso no tiene que ver nada con los recursos del Tesoro General de la Nación, que tiene su propia dinámica y no deben ser confundidos. Bueno, viceministro, muchísimas gracias por los datos que acaba de compartir con nosotros. Agradecido soy yo. Gracias por la cobertura. Muchas gracias.